Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, las y los trabajadores del sector rural se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad a causa de los bajos ingresos que obtienen de las carenzas sociales que padecen y que reproducen una dinámica de pobreza y falta de acceso a los derechos fundamentales. Datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria revelan que más de 16 millones de personas son trabajadoras del sector rural. Además, el Inegi señala que más del 60 por ciento de los trabajadores de este sector cuentan con 40 años o más y casi el 10 por ciento de este mismo sector tiene entre 75 a 85 años. El mismo Instituto Inegi también señala que los sueldos que se pagan son de aproximadamente 18.5 pesos por hora trabajada y tan solo siete de cada 100 trabajadores obtienen un aguinaldo y la mayoría de los trabajadores no son afiliados a las instituciones de seguridad social. Este panorama obliga al Estado mexicano a tomar acciones concretas para garantizar el acceso de todos y todas los trabajadores del campo a un retiro digno, lo que constituye un derecho fundamental de todos los trabajadores. Los derechos de las y los trabajadores del campo durante años han sido vulnerados, siendo este gremio uno de los más olvidados por el actual gobierno. En Movimiento Ciudadano las personas trabajadoras del campo han sido y seguirán siendo una prioridad. Por ello, tanto en el Senado como en esta Cámara hemos sumado esfuerzos para apoyar el crecimiento de este sector y que redunde en sus derechos laborales, que permitan contar con una mejor vida para sus familias. Hoy se pretende reforzar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social con el objetivo de garantizar mayor protección a las y los trabajadores rurales, así como optar por un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, favoreciendo la igualdad sustantiva a través de la promoción y el fortalecimiento de sus trabajos, contemplando también a las mujeres embarazadas para que gocen de las prestaciones y derechos correspondientes al seguro de enfermedades y maternidad. Desde la bancada naranja retiramos nuestro compromiso con los trabajadores del campo. Por ello, votaremos a favor del presente dictamen. Sepan que no están solos y seguiremos impulsando leyes que los protejan y permitan lleven a una vida laboral digna y segura, porque todas y todos los mexicanos los merecemos. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, diputado.